Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar trabajando con la siguiente sección que conforma nuestro prototipo y es Crafted Portfolio. De nuevo, tengo abierto lo que es la imagen del prototipo para saber de qué elementos está compuesto y qué es lo que vamos a necesitar. En la parte de arriba tenemos lo que es un título, seguida de ello, un comentario o una pequeña descripción, una barra de navegación y al final tengo una pequeña galería con lo que son seis imágenes. Así que vamos a necesitar seis imágenes para esta sección, las cuales las vas a descargar desde donde tú quieras. Una vez que las hayas descargado, las vas a guardar dentro de una carpeta con el nombre de Portafolio. Esa carpeta de Portafolio la vas a guardar dentro de tu carpeta img de tu proyecto raíz. En mi caso ya tengo ese paso hecho. Te voy a mostrar cómo se encuentra mi carpeta raíz. Abro, hago un zoom para que tú puedas ver correctamente. Esta es mi carpeta raíz. Dentro tengo la carpeta geekignore, mi carpeta ccs y mi carpeta img. Dentro de esta he guardado lo que es la carpeta Portafolio en la cual se encuentran mis seis imágenes que voy a utilizar en esta galería. ¿Por qué de esta forma? Bueno, tú al realizar una página o un sitio debes de tener orden en tus imágenes. Es por eso que te recomiendo que las imágenes que van a ir dentro de la galería las guardes en una carpeta con el nombre de Portafolio. ¿De acuerdo? Me voy a ir hacia atrás para continuar con la clase. Una vez vistas estas características, nos vamos a ir al código HTML. Doy un salto de línea. Agregó un comentario que diga Portafolio. Después agrego una etiqueta Section con la clase Portafolio. Dentro de este section vamos a agregar el comentario Title, comentario Description, comentario Number y Gallery. Los cuatro comentarios hacen referencia a los cuatro elementos directos de esta sección. Después del comentario Title, vamos a agregar un H2 con la clase Portafolio, guión bajo, guión bajo, title. Vamos a poner el texto que aparece en nuestro prototipo, que es Creative Portafolio. Ahora, nos ubicamos en el comentario Description, damos un salto, agregamos una etiqueta P con la clase Portafolio, guión bajo, guión bajo, description. Dentro tienes que poner lo que es el texto de relleno que viene el prototipo. Pausa el video y hazlo. Una vez tengas tu texto, nos ubicamos ahora, después del comentario Number, damos un salto y agregamos la etiqueta Nav con la clase Portafolio, guión bajo, guión bajo, nav. Dentro de esta etiqueta vamos a agregar lo que son seis anclas. ¿Por qué seis? Porque en el prototipo vienen lo que son seis, que tienen el texto All, Design, Code, Photography y Apps. Regresamos a HTML, agregamos lo que son anclas con la clase Portafolio, guión bajo, guión bajo, link. ¿Cuántas veces? Seis. Presionamos Enter. En el atributo href vamos a poner un hash, dentro del primer ancla vamos a escribir all, en el siguiente de nuevo volvemos a poner hash. Una vez que hayas terminado de poner el texto correspondiente dentro de cada ancla, te diste cuenta que nos sobró una etiqueta. Solamente necesitábamos cinco anclas y nosotros pusimos seis. Solo borra el ancla que nos sobró y listo, asunto arreglado. Ahora, nos ubicamos en el comentario Gallery, damos un salto de línea, agregamos una etiqueta div con la clase Portafolio, guión bajo, guión bajo, gallery. Dentro de este elemento vamos a agregar un comentario que diga img, número uno. Después vamos a agregar una etiqueta article con la clase Grapper, guión, img. Dentro del article vamos a agregar dos comentarios, uno que diga img y otro que diga info. Ahora, te estarás cuestionando, ¿por qué estos dos comentarios? Pues bien, en el prototipo la galería está compuesta por seis imágenes. Dentro de la etiqueta article como elementos directos, viene siendo lo que es la imagen en su estado normal y su texto. El texto que debe de aparecer es un título, una descripción y un botón que diga View More, todo con respecto a la imagen que tenemos debajo. Vamos de regreso entonces a HTML. Vamos a poner primero las etiquetas correspondientes de los comentarios que ya pusimos. Img, con la clase Grapper, guión, img, guión bajo, guión bajo, img. En crc le damos la ubicación de alguna de nuestras imágenes que tenemos dentro de nuestra carpeta portafolio. El atributo ad lo deben de llenar. Ahora, me ubico en el comentario info, doy un salto de línea, agrego una etiqueta div con la clase Grapper, guión, img, guión bajo, guión bajo, info. Dentro, vamos a agregar lo que son tres comentarios. Recuerden, uno hace referencia al título, el otro hace referencia a la descripción y el último hace referencia al botoncito. El título, le vamos a poner una etiqueta H3. La razón es porque ya tenemos H2 y esa la ocupa el título de esta sección. ¿De acuerdo? Entonces, ese H3 va a tener la clase Grapper, guión, img, guión bajo, guión bajo, title. Dentro, vamos a escribir Perfect Branding Design. En Description, vamos a poner una etiqueta P con la clase Grapper, guión, img, guión bajo, guión bajo, Description. Dentro, el texto que aparece es el mismo que el de la descripción. Entonces, solo voy a copiar el texto que está aquí, regreso acá abajo, pego. Ahora, me ubico en el comentario BTN, doy un salto de línea, agrego una etiqueta A con la clase Grapper, guión, img, guión bajo, guión bajo, btn. En el atributo href, solamente pongo un hash. Dentro, escribo View More. Hemos terminado de maquetar las imágenes. Lo que vamos a hacer a continuación es, se van a ubicar en la etiqueta Article. Van a colapsar esta sección, viniendo, darle clic a esta flechita. Se ubican en la etiqueta de cierre y seleccionan todo esto, lo que aparece en pantalla. Una vez que lo tengan seleccionado, van a presionar la combinación de teclas Alt, Shift y flecha hacia abajo. Recordemos que esta combinación de teclas es para duplicar código seleccionado. ¿Cuántas imágenes teníamos? Tenemos lo que son 6, pero ya tengo una. Entonces, voy a duplicar este código 5 veces más. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo lo que es duplicado este código 5 veces más. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del comentario, la imagen y el atributo Alt, porque no tenemos el título ni la descripción de las próximas imágenes. Así que nos vamos hacia arriba en nuestro código. Ubicamos la primera imagen. Colapsamos, porque esta está bien. Nos vamos al comentario de la siguiente, cambiamos el número, cambiamos la imagen y cambiamos lo que es el atributo Alt. Aquí yo tengo un plugin que me permite visualizar o dar un view de la imagen que estoy utilizando. Aquí en el atributo Alt le voy a poner anuncio. Colapso. Voy al siguiente comentario. Cambio la imagen, el atributo Alt, como valor, vino tinto. Y así sucesivamente. Haz lo mismo para las siguientes imágenes. Una vez que hayas cambiado lo que es el comentario, la imagen y el atributo Alt, has terminado de maquetar esta sección. Ya no tenemos más. Así que este video queda hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!